Hola que tal, como estas? Bienvenido a Area BW, yo soy Malsen y si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas todos los vehículos que están llegando aquí a Volkswagen Divolt Tlalnepantla y continuamos con los vehículos comerciales, en este caso vamos a revisar Transporter Cargoban 2023, les acabamos de subir el video del de pasajeros, no nos falta la reseña completa pero bueno, vamos a hacerlo próximamente. Tenemos disponible también para entrega inmediata Amarok V6, en ambas versiones, de este lado está la Highline que les acabo de subir el video también y al fondo de la sala, o más bien en la parte inicial de la sala tenemos Caddy, Maxicargo y Crafter de carga y también tenemos acá de este lado afuera de la agencia también otra Crafter de carga pero en el video de hoy vamos a revisar la Transporter Cargoban 2023 nos están llegando ya unidades la única forma de que puedan estrenar es haciendo su apartado y su pedido para que les podamos entregar no la estés buscando en otras partes de la república que no tienen unidades aquí en Divolt Tlalnepantla nos está llegando de todo ya vieron todas las camionetas que estamos subiendo, las SUVs muchas unidades que están escasas, aquí si las tenemos Transporter, Cargoban 2023 con motor de 4 cilindros, 140 caballos de potencia y viene en diésel, también para los que estaban buscando en diésel que me habían preguntado, bueno ahorita si, esta camioneta ya viene disponible disponible con esas características les dejo el vistazo exterior para no alargar tanto el video más que nada es informativo, digo la gente ya conoce como viene la camioneta estas son las calaveras y vamos a abrirla por esta parte para verla como es viene de doble puerta este es el espacio visto desde la parte posterior aquí para abrir el seguro y ahora nos pasamos al costado derecho para poder revisar como también la puerta super suavecita obviamente pues es nueva ¿no? tenemos iluminación en la parte superior que la voy a encender desde ahí adelante porque supongo que está desactivada y finalmente cerramos el video con el frontal de la cabina si la quieres apartar mandame un mensaje de whatsapp 5587972577 para que podamos hacer tu pedido y la puedas estrenar próximamente tenemos controles de seguros eléctricos los espejos laterales de ajuste eléctrico con función de calefacción y las dos ventanas que son en la parte frontal vienen con ajuste eléctrico de un solo toque automático la insonorización es bastante buena déjenme decirles tenemos nuestro control de luces y una regulación de altura para los faros principales las unidades ópticas en este caso las vamos a encontrar en halógeno y bueno finalmente para hacer un vehículo comercial tenemos bastantes espacios de almacenamiento aquí tenemos una charolita con un material tipo antideslizante tenemos también en el fondo de la puerta un super super es que déjenme ver si puedo prender la luz a ver si se ve un poquito más un super espacio ahí para poner una botellota o no sé hasta un garrafoncito de agua acá también hay otro espacio y ahí encendemos el tablero viene en blanco la iluminación viene en LED en color blanco también tenemos nuestras viseras con espejo de vanidad el tablero como les decía viene en blanco con clúster digital y instrumentos al centro el nuevo logo de la marca en el volante viene texturizado de muy buen agarre tenemos una pantalla central táctil a color de 6.5 pulgadas con conectividad a través del puerto USB para Android Auto y Apple CarPlay sistema de aire acondicionado de acción manual que también trabaja muy bien podemos elegir la temperatura la intensidad y luego luego empieza a trabajar aquí está haciendo un poco de calor en la agencia tenemos transmisión manual de 5 velocidades tipo joystick la palanca y acá tenemos un portavasos dos puertos USB iluminados bien bonito que se ve esto una toma de corriente y la guantera con iluminación en LED se puede ver acá está la iluminación con función de privacidad con llave acá también tenemos más espacio de almacenamiento de este lado acá para poner documentos o órdenes de compra pedidos lo que sea porque al fin y al cabo esta unidad es para trabajar de este lado tenemos otro espacio acá que podemos poner alguna cosa pequeña cinturones de seguridad de 3 puntos cabeceras independientes con ajuste de altura tenemos acá agarradera y bueno pues lo mismo de aquel lado esta camioneta te la puedes llevar en arrendamiento a crédito en premium credit Volkswagen ya cualquiera de las 3 opciones y bueno pues esto es el vistazo rapidísimo del video nos vemos hasta la próxima no se pierdan todos los videos que seguimos subiendo porque falta pues el resto de lo que ya les enseñé ahorita en la sala más lo que viene nos vemos hasta la próxima gracias por tu atención y adiós